¡Sí! ¡Qué bueno esto! Aquí no mancha Vamos a ver el jardín ¿La ves con nosotros, Gaby? Me voy a poner el jardín Pero es que no me descarga ¿Qué te vas a poner? Hacer esto como bien Seis horas aproximadamente ¿En qué? Tarda la hija o seis horas ¿Qué dices? A ver, yo es que no tenía casi cosas Qué bueno ¿Y te asco? ¿Por qué? Pues por lo que ha hecho Dile exactamente lo que ha hecho ¿Por qué ese pibe da asco? Porque ese pibe ha hecho cosas De las que debería escupirle En vez de hacer un pillo con él Es mi pana Hola Hola, estábamos hablando con Gaby Que se había rayado un poco Cuando es muy bien, no es que no te vas a dar, no te vas a hacer No te vas a dar, no te vas a dar No te vas a dejar No, 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 no. Ya, pero vamos, que sepas qué es eso. Estamos viendo de las pulseras, pero veo que esta no arranca. ¿Qué pasa? Es que no... ¿Se queda pillado en el mismo bucle? No ha avanzado. Déjame ver. Igual tenemos que bajar a la aplicación. Sí, pero igualmente, no avanza. Mira. Me dice. ¿No se vuelve en español? No. No, no, no. Vale, sí. Tú le das. Libra, cuando tocas. ¿Ya? No, si le das tú. Pero es que le das y me va a salir lo mismo. Ah, mira, ya se me está... Que no, que no, es solo con el mío. ¿Me sale lo mismo? Todo el rato. Vale, se ha conectado. Y me vuelvo a esto. This is... A ver, déjame ver. La caja la tenemos aquí también. Sí, te dice que te descargues la aplicación y que sigas los pasos. Es que igual no se te va a salir. Que no, que primero hay que conectar tu pulsera a tu móvil y después ya se unen. Vale, déjame. Es que ya no me deja hacer otra cosa. Cuando la abres sale eso directamente. No hay tarjeta, sí. Entonces tengo que quitarla de aquí y ponerla al otro lado. Sí, te estoy diciendo que... Que ya lo sé, que ya lo sé, pero déjame también a mí probar. Yo qué sé, hija. Te vas a ir lo mismo. Bueno, vale, pues ya está. Me salta lo mismo. Vale, no. Pues pasártelo bien. Pasártelo bien. ¿Eh? Pues ya sabes lo que te va a salir. Ahora veas. Mira, adivino qué va a poner. Muy justo. Sabía que iba a poner eso. Sabía que iba a poner eso. Que ya... Dale otra vez. Va a poner got it. Va a ser el momento. Es mi calor pega notificaciones. ¿Ostó? Un segundo. ¿Qué estás grabando? Me creía que se me iba a ir a una cosa, pero no. Dale ajustes, bluetooth, a los notificaciones. No, bluetooth no. Estaba conectado. Bluetooth no, pero... Sí, se conecta por bluetooth. Que irá ajustes. ¿Qué quieres ver en ajustes? No. ¿Qué es eso? ¿Qué has hecho? Está todo. Está aquí. Vale, pues ahora falta me la baje yo. Pero qué... No temes, no se entera. Ahí está. Mira. Por qué nos encaja luego y lo hacemos. Ay, Jesús. ¿Quieres ser una p... ¿Qué? ¿Qué? Dios. Nos ha mandado algo. Una ballena. Una ballena. ¿Qué dices? Ha sido Aye. Gracias, Aye. Ay, pues. ¿Cómo era la contraseña? Lo primero ya me lo sé y los números eran... treinta y siete... treinta y seis, cuarenta y siete. Da igual. Da igual sobre los números. Si hay una palabra antes de los números. Da igual. Es tu ordenador. A ver. A ver. Es tu ordenador. No, no, no. No, no. Ya. Gracias. Tú me entiendes, ¿no? Tú me entiendes. A ver. Tú me entiendes. Señora, vamos a ver una peli o no? Sí. Vamos a responder preguntas. Es un poco tarde ya, ¿no? Preguntas para responder en directo. Ya. Es que tampoco me dicen preguntas. A ver. ¿Cuál es tu...? Dime tu gusto. ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Soy yo? Sí. ¿No sé qué hacer? Me voy a mandar. No. Ay, ¿eh? O sea, ¿me hablas alguien? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo está? Le he dado a que se guardara. Es que es el de mi hermana. Bien, tengo el TV gratis. Y luego yo he dado series. Bien, vamos a ver la 4. Vamos a ver la peli hasta que se acabe la batería. De mi móvil. Si se acaba la batería, se cierra el directo. No sé si estoy preparada ya para verla. Necesito ponerme cómoda en pijama. ¿En pijama? Es que no puedo verla así porque no quiero... Necesito acomodarme. Vale, vale, pues venga, nos ponemos... Necesito acomodarme. No tengo pijama. No, tiene fuma niña. ¿El chándal? Claro, el chándal. Uy, no sé qué. Sí, sí, ahora con el pijama del directo vamos a ponemos esto. ¿Tú lo quieres? No, thank you. De mañana además me drogaré para estudiar. Aquí tiene que estar en tanto. A la hora de no ver, te hago un estereotis. A la hora de no ver. Jajajaja. ¿Qué es buena? No, pobre Dios. ¿Cómo va esta vainota, tío? Debo dar un palito aquí. Ese culo blanco que nos pasé a freer. ¿No viene un palito en plan para la sim? Sí. Ah, sí, sí. Ahí dentro. Ah, vale, vale, ya se va a poner el puto pendiente, hermano. No me acarraja. Hostia, tío. Lu, trae el desmaquillante, por favor. Gracias. Toma ahí. Toma ahí. Toma. No necesitas pantalones. Puedes estar sin pantalones. No pasa nada. Está guay de vídeo. No vale el palito, ¿qué? ¿Qué? Nadie te va a decir nada si estás sin pantalones. No, no, que no va a su móvil. No. Él no, en el viejo. Lo de la... El huequito de la sim. Sí. Aspretando con más de fuerza no sale. No, 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 no. Yo no creo que ha apretado un huevo. Ahora me gusta mucho tu chingar. ¿A que sí? Sí. No, 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 es que me da miedo cargarme. No pasa nada. Toma, Aidy. ¿Necesitas algo más? Toma, ponte esta sudadera si quieres. Ponte esta sudadera. No me he puesto nada. Qué guapa. ¿Sí? Sí. Ahí está. Estaba como atascado. Ah, genial. Gracias. Es que tenía como un poquillo de mierda. Está pegado tú. Qué asco. Vale, ahora... Ya está. Listo. ¿Qué, Lucía? ¿Qué pretendes que me cambie aquí en todo el medio? ¿Vale? ¿Vale? ¿Para qué lao es? Toma, vístete Pues igual, igual, como lo has sacado Yo lo hago, yo lo hago ¿En revés? Es que es la única forma de que entra, ¿no? Es que un pico es cuadrado Ay, yo quiero hacer este vídeo Gracias No te pongas tonta que te lo doy Lo hice con una Lucía Pero no contigo Lo hice con otra Lucía La chica con la que hice el vídeo se llama Lucía Mira, te explico los pasos Es... No, 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 no Cámbate, cámbate Te he contado que mañana tengo un lugar para estudiar No, 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 no Te estás enrullado con las persianas Te has dado cuenta, ¿no, Gaby? ¿Qué? Nada ¿Qué? Venga, ¿qué te he visto? ¿Qué te he visto? Te he visto, ¿qué te he visto con las persianas? Te he visto, sí Te he dicho, ¿te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta? Sí ¿Qué te he visto con las persianas? ¿Qué te he visto? No sabía eso Me dice No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Joder No, no, no ¿Y qué le digo? ¿Qué le digo? Me había asustado ¿Eso? Sí ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Aida, ¿no sabía yo esto? ¿Qué? Oye, ¿esto es lo que llevaba expuesta? ¿Qué soy yo hablando desde el móvil de Aida? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esta es la que llevaba expuesta? ¿Cómo era más lo de seguro? ¿El Apple Pay no? Apple Pay ¿Qué te has perdido? Tuta que eres Bueno, pues nos disponemos a ver la peli Vamos a ver un poco ¿Te abrazas? Sí Toma ¿O tú a mí? ¿Tú prefieres? Vale ¿Y? Vale Bueno No, no, no me acuerdo de la contraseña ¿Ahora los números? ¿Los números cómo eran? Así Joder Joder, nunca te acuerdas No ¿Cómo? ¿Tiene sentido? No, lo he puesto mal Tres Tres Tres, seis o seis, tres Seis Seis, tres Cuatro, siete Vieja de madre Es una zorra Aidi, 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 aidi ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿La piedra filosofán no? La morada Cari de fuego, la he visto La he visto ya ¿En serio? Me suena mucho Bueno Así no me tienes que estar rara Más de trece Más de trece Uy, no sé yo Si te puedes verla Toma, estoy renalizando Es la paña ¿Cómo las tenemos? Tomillos Mira que guay Mira que guay ¿Y qué le supone que tengo que hacer yo ahora? Tienes otra pierna ¿Y qué le supone? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te dejo la otra pierna ¿Eh? Después queda aquí Sienta asustando Como guau guau Ay Tiene un kilo de vino Es que no se ha hecho patrón Pero va una historia Mira la otra pierna Que la otra pierna Que la otra pierna Que la otra pierna ¿Eh? Mira que la otra pierna Que, 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 que No me voy a subir. ¡Uy! ¡Es la 30! ¡Cosa que se coge! ¡Es la 20! ¡No estás atendiendo! ¡Vamos a ver si, vamos a ver si! ¡Vamos a ver si, vamos a ver si! ¡Vamos a ver si, vamos a ver si! ¡No estás atendiendo! ¡Lo que me ves es que no estás atendiendo! ¡Ay! ¡Me pilla! ¡Ay! ¡Mira! ¡Me lo has quitado! ¡Tengo sangre! ¡Tengo sangre! ¡Tengo sangre! ¿Y el ojo? ¡Tengo sangre! ¡Tengo sangre! ¡Tengo sangre! ¡Tengo sangre! ¡No te acuerdo que le he metido el dedo! ¡Hasta! ¡Ha salido trabajando! ¡Vamos! ¡Me va a salir por abajo! ¡Debe! ¡No, no, no! ¡Por abajo! ¡No! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡Tráeme las cajitas blancas! ¡En serio! ¡Ay! ¡Me ha perforado el ojo! ¡Todo el ojo! ¡Oye! ¡La pelea está! ¡Es diferente! ¡Mira, me has dejado con un ojo menos! ¡Mira que estoy ciega ya! ¡Hostia! ¡Estoy cieguísima! ¡No veo nada, eh! ¡Estoy super ciega! ¡No veo nada! ¡Hostia! ¡Ahora mismo te sé decir si eres una tía o un tío! Bueno, Lucía... Bueno... Está como cuando la... ¡O sea un panda! ¡Panda de la puerta! ¡Así te conocí! ¡Se me había olvidado! ¡Madre mía! ¡La que te has liado, Lucía! ¡Ay! ¡Parece la de los cien! 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 ¡Esto me quieres! ¡Siento un dálmata! ¡Ay! ¡Cómo me pica el ojo! ¡El ojambre! ¡Hombre! ¡Con el rímel ahí en medio! ¡Pero si esto no tiene líquido! ¡Y me lo contras! ¡Me lo pido encima! ¡Uf! ¡Esto es de lo ojo! ¡Esto es de lo que llega! ¡Un poco! ¡Para, cua! ¡Ah! ¡Pica! ¡Jos, pienso! ¡Ojo, ya no te voy a levantar! ¿Me intentas pasar algo por aquí? ¡Para meter el dedo! ¡No seas esternal! ¡Es que no veo! ¡No veo! ¡Mirame! ¡Sigue se leyendo nuestra panda! ¡No veo, Aida! ¡No veo, no veo, no veo! ¡Me intentas pasarlo por aquí! ¡No veo! Es mentira, que es mentira Has asustado, pobrecita Ya te conozco ¿Es mentira o no? Claro que es mentira Sí, es mentira Te voy a pasar algo, que no veo Mira ¿Qué pena eres? Desmaquídate, que tienes el desmaquídate aquí Antes de ir por ¿Pero qué es que eres una payasa? Soy Rubenji Soy Rubenji Venga, ya que no veo, que estoy ciega Pues fuera un beso de agua Desmaquídate primero No te vas a meter los dedos en el ojo con un toso así Madre mía, Lucía Qué guarrada Vengo de la guerra De sacar mi familia delante Desmaquídate bien Esto ha sido un puñetazo Esto es un colmillo de coco Cocodrilo No No, supongo ¿El qué? Es una vida de cocodrilo eso Esto de cocodrilo Sí, voy por ahí Es una vida de cocodrilo Esto de vida, eh Esto Esto son ideas de guerra Uy, guerra 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 Arna guerra Ay, iba a decir eso Lo iba a ir y luego le tiran a menos ¿En serio? Sí ¿Qué dices? ¿Qué dices? Gaby está inventada por un recorcho de la botella de la jugada Qué pesas Pero sí, es verdad Digo, ya hace mucho que no está el topo Lu, ¿cómo has llevado la pesa que es como flip? ¿O no la podemos tener? No, no sé Prueba Yo creo que es más de cinco, eh Esto es lo que me quieres ¿No has traído algodones, Lu? Sí, estoy aquí No lo pilla Gracias Ven aquí Ven aquí Dame otro algodón Me metes el dedo en el ojo No, en otro lado Es broma Es broma, es broma, es broma No estoy concedida Au, levanta un poco Cuidado Venga Ábreme un hueco Que si no te hago polvo Las piernas Quita Que tú no sabes desmaquillarte Me estoy conteniendo Así que espera un poco Quédate, deja hacer Ay Entonces en los ojos Eh, perdona ¿Qué se siente al tener a la chica más guapa de TikTok encima? No, no, la verdad Ay No vas a arrancar las pestañas Que no Que así es como se quita Quita puestas Aquí no hay ninguna pestaña Mira, solo rímen Yo estaría hasta No, es que si no Te las dejas siempre Llenas de rímen Te quitas muy bien la cara Pero No sé cómo hacer esto, tío Lo de transferir desde un iPhone cercano Es que Escúchame A mí me salía En mi móvil Antiguo Me salía en la pantalla Una notificación Con el código Y con Yo vi los datos manualmente Veamos Qué guapa Cojones Rablo Mágico A muchos os gustaría estar aquí A ver Mira para arriba Me dejó ciego Mira para arriba Los dos Arriba Gracias por desmaquillarme Y ahora A poner esas lentillas Ahora las firmas Tengo la Pues voy al baño Y te las pones Ve Que me voy a hacer Gracias ¿Bien? 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 Gracias ¿Bien? ¿Bien? No ¿Bien? A ver Gracias No A ver ¿Bien? ¿Bien? No pasa nada ¿Bien? ¿Qué me duele? ¿El qué? Ay, 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 que me está volviendo ¿Qué te duele? Ay Mira, ¿qué? Otra vez voy a poner esa contrasim... No puedes poner la misma que Damian ¿Te has cogido la contraseña? La mía La mía es la más fácil que pueda ver Vamos a ver No, no sé si no era No, no sé si no era Venga, Iri No, es que es una palabra y una palabra larga Y cuatro números que me dio Tienes que estar súper atenta Esto Échalo por atrás Tienes que estar súper atenta Súper, súper, súper Súper, súper Ya, ya Ya Tienes que estará bien Mira Súper, súper atenta Mira, es una serpiente Mira Súper atenta La cuarta Súper, sí ¿Tú, súper, súper, súper cô Vesas cinco veces cada una Sí Esупra Que te has pillado Cinco me he hecho maratones seguidos con mi hermana A ver Me he ido a los hilos Fornicios Buah Séntanos Es que estaba ha sido súper importante Está Estoy vindo Lucía, es súper importante, no te vas a enterar y no quiero explicártelo luego. ¡Malditos Dios! ¿Qué me ha presidiado? Dejate mandando los dedos. ¡Gracias! Escucha. El chico lagosano. El chico lagosano. No, 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 no. Yo tan solo planteaba que lo hiciéramos sin el chico. No, el chico es esencial. No, no solo tendría efecto sin él. Y así se hará. Exactamente, como yo diga. No le dejen cierre, mi señor. Bien, ahora... ¡Preguntamos a nuestros hijos camaradas! ¡Envía una señal! Una de las que se habla. 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 Inventa mi pregunta. El anciano que cuida la casa. Está en el umbral de la puerta. Ante a un lado con a un sano. Para que pueda acoger a nuestro huésped como es debido. ¡Aguanta, que no habrá! Yo no comparto. ¡Harry! ¡Harry! Pues en los días, pero en los años... ¿Te encuentras bien? Hermión. Estabas soñando. Hay una pesadilla. ¿Cuánto has llegado? ¿Ahora, y tú? Sí, entienden nada. Anoche. ¡Despierta! ¡Despierta, Ronald! ¡Maldita sea! Espabila, vístete. Aquí están mayores. No te vuelvas a dormir. Sí. ¡Venga! Tu madre dice que el desayuno está listo. Me suena algo eso. ¿Tú sabes a dónde vamos? Ni idea. Oye, papá. ¿A dónde vamos? Aún no lo sé. No pareis. ¡Arthur! Vaya, ya era hora, hijo. Lo siento, Emus. A algunos se le han quedado pegadas las sábanas. Os presento a Emus Diggory. Trabaja contigo en el ministerio. ¡Sí! Y este chiquerrón debe de ser Deglic, ¿verdad? Joder, es el Deglónica Vampiric. O sea, el crepúsculo. Sí, sí, sí. Muy diferente. ¿Qué te dice? ¡Ah! ¡Harrry Potter! Sí, sí. Es un gran, gran placer. El placer es mío, señor. Sí, está. Es justo ahí. He dejado en paz. ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡No vayamos a atacar tarde! ¡Nos casi hemos llegado! ¡Colocados en buena posición! Esas son rojos. Son rojos. ¡Ya es un traslador! ¡Listos? A la vez. Un, dos, tres. ¡Uy, tres. ¿Se han pensado dónde van? A ver un partido de Caminox. A ver un partido de Clips. Pero el internacional. En plan, no tengo nada de poder. ¿Qué jodas? Y van a ver a Víctor Crump. Nuevo personaje. En esta película hay muchos personajes. ¿Cómo se puede? No hay muchos personajes. No hay muchos personajes. Vamos, vamos. ¡Vamos, qué maravilla! Bueno chicos, bienvenidos a los vulcales de Twitch. Víctor Crump. Creo que es... Irlanda... ...contra... No. 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 ¡No! ¡Me encanta la magia! ¡Sí! ¡Me encanta la magia! ¡Qué guay! ¡Qué guay! A ver... ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E! Nosotros vamos al palco del Ministerio. Por invitación personal del mismísimo coordinador de Dios. No a la vez. Ya, en esta peli todos tienen el pelo muy largo en una de estas personas Pero si ya... Ya os dije que estos asientos merecían la pena ¡Bien! ¡Es genial! ¡Sí! Ahí llegan los búlgalos ¡Ah sí! ¡Qué más afectuado! ¡Ese es el mejor buscador del mundo! ¡Tru! 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 ¡Ah, es que juegan su pole! ¡Tru! 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 ¿Sabes? Es como que juega el partido social De tercero a tercero, ¿eh? Y que se ha ganado Es para mí un gran placer Dar la bienvenida a todos y cada uno de vosotros A la final del cuadrigentesimo-digésimo segundo mundial de Quidditch Que comience el partido ¡Aîgros! ¿Qué? ¿Atraviés al cielo volando como un fájaro? ¿Rum? ¿Rum es más que un atleta? ¿Víctor te amo? ¿Es toda un artista? ¿Por eso estás enamorada? ¿Pero qué dices? Víctor te amo, eres mi amor Y mi corazón Ya, todo esto Vaya estenta lo que tienen montado los irlandeses Cuando más compuestamos en las últimas pelis No son los irlandeses Rápido tenemos que irnos de aquí Enseguida Por ver todos al trasladón Para no ver rotas Lígates Ey, no puedo hablar de mi oreja Los martífos Los martífos ¿No son los martífos? Sí Más con esto Gracias Gracias. ¡Más madre! Este es el que salía en el sueño. ¿Qué a ti gusta? ¿Era el discípulo de Burgos, no? Sí. ¿Dónde estás? ¡Carry! ¡Carry! ¿Dónde estás? ¡Carry! Te hemos buscado por todos. ¡Alto! ¡Alto! ¡Es mi hijo! Es mi ministerio, no quiero. Ron, Harry, Hermión, ¿estáis bien? Han vuelto a por Harry. ¿Quién lo ha conjurado? Trouch, no pensarás que... No mientas. Has sido descubierto en la escena del crimen. ¿Crimen? Barty, son críos. ¿Qué crimen? Es la marca tenebrosa, es su marca. Voldemort. Y los de esta noche, los de las máscaras. Son de los suyos, ¿no? Sus secuaces. Sí. ¡Mortífagos! Seguidme. Había un hombre. Antes. Allí. Vamos. ¿Para qué? ¿Un hombre, Harry? ¿Quién? No lo sé. No le vi la cara. ¿Quién quiere algo del carrito? ¿Algo del carrito, hijos? Un paquete de superhinchables y un palo de regaliz. Mejor deme solo los superhinchables. Yo pago, no tienes solo los superhinchables. Gracias. Dos pastas de calabaza, por favor. Gracias. ¿Tú quieres algo, hijo? Soy un chavo, sí. No me apetece, gracias. ¿Quién quiere algo del carrito? Esto es horrible. ¿Cómo no sabe el ministerio quién la conjuró? ¿No había agentes de seguridad? Muchos, según papá. Eso es lo que llevan peor. ¿Qué pasó delante de sus narices? Te vuelve a doler, ¿verdad? La cicatriz. Estoy bien. Deberías informar a Sirius de todo esto. De lo que viste en los mundiales. Y en tu sueño. Entra, ahora. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Yo me inclino por un enfoque práctico. Pero antes, ¿quién podría decirme cuántas maldiciones imperdonables hay? Esto es súper mal. Tres, señor. ¿Por qué llevan ese hombre? Porque son imperdonables. El uso de cualquiera de ellas. Se condena con el ingreso en Azkaban. Correcto. El ministerio os considera menores para ver sus efectos. Mi criterio es otro. Necesitáis saber a qué os enfrentáis. Necesitáis estar preparados. Necesita otro lugar para desechar sus chicles que los sea bajo el pupitre, señor Finnegan. Eso es trampa. Ese de gestorio puede haber de espalda. ¡Y prestar atención en clase! ¿Qué tienes? Sí. ¿Por qué maldición empezamos? Está pinzado. ¿Puede? Sí. ¿En pie? Mira, mira, mira. ¿Sabes alguna maldición? Pues, mi padre me ha hablado sobre una. ¿La maldición imperios? Oh, sí. Tu padre la conoce muy bien. Trajo de cabeza al ministerio hace unos años. Tal vez esto os explique por qué. Buenas noches. ¿No puedes? Sí. ¿Cómo estás? Hola. Pequeña preciosidad. ¿En qué? Encocho. No, no, no. No, no, no. Tranquila. Es absolutamente inofensiva. Mira, ya, con la mejora maldición de acá. A la ruta. Si se ve que se me la va. No, no, no. Si se ve que se me la va. No, no. Es lo que se me la va. Es letal. Es completamente inofensiva. ¿En serio? ¿En qué? ¿En serio? No, no, no. Sí. No, sí. Ahogarse Ah, pues ahogar Ah, ah, ahogarse O que sea Y a una persona, pues la haces tu esclavo Una veintena de brujas y magos Afirman que solo se doblegaron a la voluntad de quien ya sabéis Bajo La influencia de la maldición Imperius Pero yo pregunto No, no, yo no le he seguido la suya Si me está cumpliendo y que no Otra, otra Arriba, vamos Los padres de mi vida ¿En quién? Los padres de mi vida La profesora Esproud me ha contado que se te da muy bien la herbología Es, está también La cruciatus Es... ¡Correcto, correcto! En fin, realmente molesta Con esta maldición La maldición tortura ¡Crucio! ¡Ah! La maldición tortura ¡Ya basta! No se da cuenta de que me está pasando mal ¡Pare! En el libro cuentan toda la historia de sus padres Tal vez usted podría aportar la última maldición imperdonable ¡No! ¡Amada, que la abra! La maldición letal Solo una persona ha sobrevivido a ella Y está en esta aula Y está en esta aula Cruz, cruce, 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 cruce ¡Arocinante, verdad! Está como una cabra, eso sí Y asustó estar en el aula con él Pero sabe de lo que habla Y lo ha quedado de frente Por algo esas maldiciones son imperdonables ¿Realizarlas en un aula? ¿Visteis qué cara curso Neville? ¿Nene? ¿Estás bien? Ven, te daré una taza de ti Quiero enseñarte algo ¿Visteis qué cara ¿Es un estado de edad, por lo menos... ¿En qué sentido? ¿Es un estado de edad, por lo menos Es un estado de edad, por lo menos ¿Es un estado de edad, por lo menos ¿Es un estado de edad? ¡Era un estado de edad ¡Mira! ¡Qué guapo! ¡Recién hecha esta misma mañana! ¡No va a funcionar! Ah, estos quieren hacerme hechizos de envejecimiento para inscribirse. ¿Veis esto? Es una línea de edad dibujada por el mismo Dumbledore. ¿Y? Y que un genio como Dumbledore no se deje engañar por una trequiñuela tan absurda como una poción envejecedora. ¿Por eso es tan maravillosa? Porque es rematadamente absurda. ¿Listo, Fred? ¿Listo, George? Por nosotros. ¿Quieren apuntarse? ¡Sí! ¡Gracias! ¿Listo? No, son menores. Se han tomado una pócima... ¡Eh! ¡Qué! ¡Fuera! 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 ¡No te vuelvas! ¡No te vuelvas! Tres magos de calco, ¿eh? Ya todo el mundo está inscrito. Y ahora es el Kali el que escupe los tres partilipantes. O ganadores. ¡Flo de la Cobra! ¡El campeón de Durstran es Víctor Krum! ¡El campeón de Durstran es Fler de la Cura! ¡El campeón de Durstran es Pedro y Durstran! ¡El campeón de Durstran es Pedro! Ya tenemos a nuestros tres campeones, pero al final solo uno escribirá su nombre en la historia, solo uno levantará este cáliz de campeones, este recipiente de victoria, la copa de los tres marcos. ¡Ah, mira, me cae solo un poco! ¡Harry Potter! ¡Harry Potter! Ya han dicho tres, ¿eh? ¡No, no! ¡Harry Potter! ¡Venga, Harry! ¡Harry, por favor! ¿No quiere ir? No, es que no entiende, él no ha echado su nombre. No. No. ¡Es un tramposo! ¿Por qué? ¡Hay que tener 17 años! ¿Qué? Pero si ya hay tres. No. Pero si la han elegido. No puede. No puede. No puede decir que no al cambio. Si hay cambio, si hay cambio, si hay cambio, si hay cambio, si hay cambio. Bueno, ¿y qué tiene que hacer? Las pruebas. Hay que enfrentarse a la prueba. No, como si fuese o no más. No, como si fuese o no más. Veo que le has dedicado un tiempo a esa reflexión. Con un ojo loco. En tiempos tuve que pensar como un mago oscuro. un cárcar o no Primero la marca tenebrosa y ahora esto. ¿Qué sugieres, mi herva? Poner fin a esto. No dejes competir a Potter. Has oído a Barty, las reglas son claras. Al diablo con Barty y sus reglas. ¿Desde cuándo cedes ante el ministerio? Director, para mí también es difícil creer que esto sea mera coincidencia. No obstante, si hemos de descubrir el significado de todo esto, deberíamos esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. ¿Qué? ¿Sin hacer nada? ¿Es ponerle como a un cebo? Potter es un crío, no un pedazo de carne. Coincido con Xaverus. Te vas a dormir. Con Xaverus. Se me estima, no sé si. No, esta peli tienes que enterarte. La seguimos mañana. Y nos vamos a ver. ¿Vale? Yo también tengo sueño. Buenas noches. No llego. Mira, encima se acabó la batería. Tengo el ojo rojo. Bueno, nos vamos a dormir. Buenas noches. Os queremos mil gracias, esos mejores, de verdad. No tengo palabras. No tengo palabras. No tengo palabras. Real. Os quiero mucho, mucho. Yo también. Muchísimo. Yo también. Adiós.